Un nuevo personaje puede que llegue al juego, hoy vamos a analizar todas las filtraciones que vinieron con el último mantenimiento Vamos a ir en orden que van a ir saliendo, algunas no tenemos ni idea de cuando van a salir, pero algunas sabemos que tienen que salir pronto Lo primero es la nueva caja, ya es el anuncio oficial de esta caja, el día de mañana tiene que estar saliendo Vamos a estar haciendo un poco de pack opening de ella, así que si quieren ver ese pack opening y si quieren estar atentos de a que horas va a salir esta caja Les recomiendo mucho suscribirse al canal y picarle al botón de la campanita para que les llegue la notificación Igual, si quieren ver mi opinión acerca de esta caja, ya di mis primeras impresiones de ella, estará apareciendo ahorita el video en la parte derecha de la pantalla o en la descripción de este video Luego tenemos dos cosas que ya sabíamos que venían, la primera es Joy dentro del portal, no sabemos fecha exacta pero esperamos que sea uno de estos días de la semana Y luego tenemos lo de Aster de nuevo, con dos nuevas cartas, dos nuevas cartas de trampa, una UR y una SR Este tiene que salir para el día martes por la madrugada Igual, en el canal les pondré un video de farmeo por si quieren estas cartas, ya que creo que la carta UR está decente como para los decks de los héroes Luego nos pasamos a nuevas funciones Se viene una nueva función para el cambio de decks, no sabemos cómo se va a implementar, no sabemos exactamente qué es Pero esta imagen ya está dentro del juego, así que inferimos que va a ser una función que pronto va a llegar al juego Yo si tuviera que suponer, lo que van a hacer es que cuando le picas al deck en lugar de meterte al deck actual Puedes tener la opción entre meterte al deck actual o cambiar entre decks Algo que creo que es útil por el hecho de que para cambiar de decks tenías que picarle al personaje, luego moverte entre decks y bla 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 Había otras formas de hacerlo pero muchos ni siquiera la conocían Entonces creo que es una muy buena forma, obviamente muchos de los que ya están acostumbrados al juego van a decir No, pues no quiero que cada vez que le pique al deck no me meta al deck directamente Entonces yo esperaría que lo que haga Konami es, si dejas apartado el deck, te aparezca este menú Y si le picas rápidamente, hágalo de siempre que es meterte directamente al deck actual Pero bueno, como dije, todo esto es una suposición, así que no sabemos ni cuándo se va a implementar ni cómo vaya a ser Y hablando de nuevas funciones, tenemos nuevas funciones para las repeticiones Aquí es puramente texto y lo resumido de esto es que al parecer ahora se van a poder bloquear las repeticiones O bueno, ponerle un candadito a las repeticiones Ya que lo que pasa ahora es que cuando salvas una repetición, la última repetición se va eliminando Entonces nada más puedes tener 5 repeticiones, si salvas una más, una sexta se elimina la última y ya puedes tener nada más 5 Entonces esto es para que no se puedan borrar, me imagino yo Y obviamente tiene algunas limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que dice es, todas las repeticiones están bloqueadas, no se puede guardar otra repetición Eso quiere decir, cuando estás tratando de guardar una repetición y ya tengas las 5 repeticiones bloqueadas No podrás guardar otra más Luego la segunda línea dice que los objetos son eliminados en orden cronológico Todas las repeticiones se eliminan conforme vayas poniendo otra más La última es la eliminada Luego es una alerta del PVP y dice que solamente puedes guardar un duelo que hayas tenido en las últimas 24 horas Aquí por lo del PVP diría, ah ok, ya vamos a poder guardar repeticiones fuera del duelo Esto quiere decir, cuando vea mi registro de duelos voy a poderle picar y voy a poder guardar dicha repetición Eso es lo que da a entender, pero igual podría ser únicamente algo para las salas de duelos Y esto lo digo porque en las salas de duelos efectivamente ya hay repeticiones Una vez que se termina un duelo puede cualquier persona que está dentro de la sala ver dicha repetición Entonces es posible que ahora cuando le piques puedes verla o guardarla Y también viene con corda lo de 24 horas porque creo que las salas actualmente solo duraban 24 horas O por lo menos antes era que nada más duraban 24 horas las salas Y una vez que pasaban esas 24 horas se borraba la sala Entonces corríjanme si ya ahorita es diferente Luego tenemos el número de repeticiones que han sido salvadas Esto simplemente es un display Luego tenemos que las repeticiones no pudieron salvarse debido a que ya han expirado Esto yo creo que viene con lo de la alerta del PVP que te dice que nada más 24 horas Si ya han pasado las 24 horas muy probablemente te salga este mensajito de que ya no lo puedes salvar Entonces si es para sala de duelos eso quiere decir que es muy probable que las salas ahora ya queden más tiempo de 24 horas Y si es para el PVP pues estaría bien Y bueno, nada más tienes 24 horas para salvarlo Pero bueno, aún cuando no pudiste salvarlo en ese momento lo puedes salvar después Bueno, guardar pues y no habrá ningún problema Luego las últimas 3 son para desbloquear Bueno, mensajes que te sugieren desbloquear La primera es desbloquea una de las repeticiones y luego salva desde el historial de match Esto me suena a sala de duelos precisamente Porque ahí hay un historial de todos los matchs que han habido Y pues que se pueden guardar, ¿verdad? Y también la última, el número 3 Dice, bueno, está un poco mal traducido Desbloquea cualquiera de las repeticiones Y luego trata salvar desde, bueno, trata de guardar desde la sala de duelos Entonces muy posiblemente todo esto sea para salas Pero como dije esperemos que también sea para PVP Y el número 2 lo único que dice desbloquea una de las repeticiones y vuelve a intentar Luego nos pasamos a nuevas habilidades Esto es lo que supone un nuevo personaje Quiero que pongamos atención primero a las dos habilidades que están tanto a la derecha como a la izquierda Vamos a ignorar un rato la de en medio Y ambas habilidades mencionan al Meglor Emperor Weasel Ahorita vamos a ver la carta Pero dicha carta es de un personaje de 5DS Es de Plácido o Primo, como le quieran llamar También es usado por Aporia Pero generalmente Aporia ya usa la combinación de los tres monstruos Es precisamente el Weasel y otros dos Así que yo definiría que si van a ser para algún personaje Tendría que ser únicamente este De todas maneras ahorita vamos a analizar si realmente nos van a dar a este personaje O si nada más será de evento Entonces primero le damos la primera habilidad Synchro Compression Drug Puedes usar esta habilidad al comienzo del turno Si controlas un Meglor Emperor Weasel Con un monstruo synchro desde el cementerio de tu oponente A su lado del campo en posición de defensa Primero dices ¿Para qué quiero hacer eso? Bueno primero hay que ver la carta de Meglor Weasel Esta es la carta Lo que hace es No puede ser invocado de modo normal ni especial Debe ser invocado de modo especial por su propio efecto Y no puede ser invocado de otras maneras Cuando un monstruo boca arriba de controles Es destruido por el efecto de una carta Y enviado al cementerio Excepto de la de Demand Step Puedes colocar esta carta de modo especial desde la mano Otros monstruos de controles no pueden atacar Una vez por turno Selecciona un monstruo de control de tu oponente Que sea synchro Equípalo a esta carta Ojo yo sé que aquí dice otra cosa la carta Pero en realidad tiene que ser synchro Si o si synchro Sigamos leyendo Dice Esta carta gana ataque igual al ataque combinado De todos los monstruos equipados Por este efecto Una vez por turno Durante el turno en gran jugador Cuando tu oponente activa una carta de magia Puedes negar la activación Y si lo haces destruyela Lo de la negación está muy bueno Y bueno Lo de absorber un synchro Pues solamente podría hacerse Si tu oponente tiene un synchro Entonces de ahí viene la habilidad Si tienes a este wey Puedes revivir a un synchro tu oponente Y con eso ya este wey lo puede absorber Entonces muy buena habilidad Pero siendo sinceros Oye necesito que mi oponente Primero me destruya A un monstruo con un efecto Para poder invocar a este Y luego Tengo que asegurarme De que mi oponente Tenga un synchro en el cementerio Así que Si no mandaron a nosotros No sería tan jugable Al menos que estuviéramos En una era donde Todo meta Tiene que usar synchros Pero la verdad La veo un poco difícil Pero bueno Vamos a saltarnos A la siguiente habilidad La última habilidad Meclor Emperor Weasel Special Use Acceleration Dice Usa Contadores de velocidad Para activar esta habilidad Puedes seleccionar Una habilidad Dependiendo De cuantos contadores Uses Aquí Si recuerdan Todas estas habilidades De usar contadores de velocidad Siempre ha sido para eventos Con turboduelos No creo que esta sea la excepción No creo que nos den Una habilidad Con contadores de turboduelos Sin tener contadores de turboduelos Así que Está más que claro Que esto va a ser Para un evento Se dice Meglor Emperor Weasel El título De esta habilidad Por lo tanto Inferimos que El evento Tiene que ser A partir del Meglor Emperor Weasel Y ahora si Nos vamos a la habilidad En medio Double Synchro Rescue Dice Si no controlas Ningún Monstruo Al principio De tu main phase Invoca Desde tu cementerio En posición de defensa Un monstruo Synchro Y un monstruo Cantante Synchro Cuyos niveles Sean diferentes Esta habilidad No creo que nos la den Si se fijan Es muy buena habilidad Revives Dos monstruos Y no no hace eso Sino que te da La posibilidad De hacer Un synchro En ese mismo turno Entonces veo Muy muy difícil Que den Esta habilidad Pero Y que tal si Es una habilidad Para que nosotros Usemos en algún evento Y con eso Ya tendríamos Dos habilidades Las últimas dos Que son precisamente Para un evento Entonces La primera Podríamos decir Que es para que Nuestro enemigo La use contra nosotros Y ahora si Ya tenemos Un evento Completo Con estas Tres habilidades Y el evento Sería precisamente Con Plácido O primo Que ya habíamos Mencionado antes Plácido primo Va a usar La primera habilidad Donde si tiene A su Meglord Podrá absorberte A tus synchros Y nosotros Podremos usar Las habilidades De aceleración Para poder Ayudarnos un poco Y la habilidad De en medio Viene muy bien Por el hecho De que Menciona A synchros Que ya son Cantantes La primera vez Que derrotan A este personaje Es precisamente Haciendo un Axel Synchro Así que Todo se junta Perfectamente Para que sea Un solo Evento Con Este personaje Como villano Y ahora si Posibilidades De que eventos Puedan ser Podría ser Crónicas Duelistas O podría ser Un evento Punto y aparte Yo le voy Más a un evento Punto y aparte Porque si fueran Crónicas Duelistas Yo creo que Separaría Las crónicas En el torneo En donde se enfrentan A varios personajes Incluido a Los de Estos güeyes Y luego El último Rúneos Duelistas En donde se enfrentan A Z1 Otra vez A estos güeyes Y bueno A otros dos personajes Que no quiero Spoilear Pero bueno De todas maneras Yo creo que Este evento Tendría que estar saliendo Para el siguiente mes Bueno Más bien para el otro No creo que salga en junio Ya que las noticias Van a salir muy pronto Entonces se me hace Que para agosto Ya tendríamos Este nuevo evento Habrá que esperar A ver Esas noticias Y con eso Terminamos Las filtraciones De este mantenimiento Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Díganme ustedes Si creen Que vayan a dar A este personaje Si creen Que luego van a poner Habilidades Precisamente Para este personaje Y que ahora si Ya vaya a ser De lo que hablo Por una parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse De más videos Más filtraciones Y más noticias Acerca del juego Nos vemos En la próxima Bye bye Música Música